Una hispana en Sacramento fue hospitalizada tras presuntamente usar una crema que compró en México. El producto estaba en un envase de la marca Pons, pero al parecer fue adulterado y contenía mercurio. La mujer de 47 años llegó a emergencias con adormecimiento en la cara y manos y apenas podía caminar y hablar. Síntomas que se agravaron con el paso del tiempo, pues está internada desde julio. El mercurio sube de ciertos niveles en sangre, empieza a producir daño renal, daño cerebral también y en general del funcionamiento de algunas células. Por eso en muchas ocasiones se producen problemas psiquiátricos, problemas neurológicos. Su hijo, que no quiso revelar su identidad, dijo que los médicos examinaron los productos de belleza que usaba su mamá y cuando dieron con la crema en cuestión encontraron metilmercurio. Según doctores, el tener menos de 5 microgramos de mercurio en la sangre no representa un peligro, pero a esta mujer le encontraron 2.630 microgramos del metal en su sangre. No es tan común que se acumule tanto el mercurio. De pronto hay casos en los que se acumula más y la razón en que se acumula más puede ser diversa. Por ejemplo, hay personas que tienen problemas renales ya de base y no los eliminan bien o que están consumiendo productos de mercurio que no se sabe que son de mercurio. Algunos síntomas de posible mercurio en nuestro cuerpo incluye dificultad de concentración, ansiedad, depresión y dolores de cabeza. Por su parte, Pons nos dijo en un comunicado que no utilizan mercurio en sus productos. Trabajan en estrecha colaboración con todos los minoristas autorizados para asegurarse de que los productos permanezcan intactos y seguros para su uso. Los productos se venden como aclaradores de piel y tratamientos anti-edad. Pero, ¿cómo saber si la crema que usted usa contiene mercurio? Pues fíjese muy bien que no contenga estos ingredientes. Calomel, sulfato de mercurio, óxido de mercurio o cualquier derivado de mercurio. Y si no se mencionan los ingredientes o no tiene etiqueta, no utilice el producto. Las autoridades de salud de California le están pidiendo al público que suspenda el uso de cremas para la piel importadas de México y que si tienen sospechas sobre algún producto, lo coloquen en una bolsa plástica y lo lleven al médico.